Ella tiene Cuando acaba de llorar Muchas veces Me parece que es un ángel Esa luz de su mirar Esa luz de su mirar Me hace despertar de madrugada Me hace sollozar Y sollozar Me hace dar de vueltas en la cama Y sentir que es más Mi soledad Ella tiene En sus ojos mi equilibrio Lo he tratado de ocultar Lo he tratado de ocultar Pero soñas Como loco me repito Esa luz de su mirar Esa luz de su mirar Me hace despertar Me hace despertar de madrugada Me hace sollozar Me hace dar de vueltas en la cama Y sentir que es más Mi soledad Mi soledad Esa luz de su mirar Esa luz de su mirar